Evita fue una visionaria en lo que es el rol de la mujer en el mundo y algo voy a contar una anécdota porque muchos no saben que Claudia venía como misionera a Fiambalá entonces era muy jovencita y trabajaba en Fiambalá y mucha gente todavía se acuerda de Claudia y bueno, imagino no habrá pensado nunca en ser ministra de salud de la provincia de Catamarca y venir a vivir aquí a Catamarca bueno, esas cosas del destino agradecerte Lucía por la gestión que hiciste con Álvarez Cristina Álvarez Rodríguez, una gran diputada nacional creo que es sobrina nieta de Eva y presidenta de la fundación una gran dirigente dentro del peronismo el gesto de traer el busto y bueno, agradecer a todo el personal de salud en este día en este manejo de la pandemia todos los que han estado trabajando en todos los hospitales, digo, de la provincia a, digo, de Fiambalasta, Recreo, El Alto, el hospital Malbrán bueno, a todos los hospitales estuve con el secretario de Obras Públicas de la Nación charlando sobre los hospitales que estamos planificando con el presidente de la Nación ya se está por construir en el paso de San Francisco un hospital también en la Ciénaga, en Belén con recursos provinciales estamos haciendo en Rodeo, en Saugil en Fiambalá estamos proyectando también otro y con recursos nacionales nuestra idea es que el Malbrán tenga su casa propia bueno, estamos pensando avanzar en ampliar el hospital San Juan Bautista pero bueno, hemos estado discutiendo con los funcionarios nacionales si era más conveniente tal vez hacer un nuevo hospital que está definido tanto un nuevo hospital, yo digo, sueño en algún momento, digo que vuelva al centro de integración a hacer lo que era para recibir los chicos ya compramos la propiedad para hacer un polo de salud Claudia tiene una idea Lucía en un momento conversó con la Universidad de Tucumán de través de la Universidad de Medicina acá mi padre siempre me decía hace tantos años de que tenga Catamarca una Universidad de Medicina un gran anhelo y bueno, Claudia quiere hacer un polo de salud en esas 40 hectáreas que esté el vacunatorio que esté el Hospital Malbrán y bueno, el presidente de la Nación nos va a ayudar así que muchísimas gracias en este hermoso día poder estar con ustedes festejando el aniversario del hospital ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.